Ya empezaron Ok, esperen Estamos en un juego muy chido Que se llama Future Fight Tengo la Hall Buster Que es Spider-Man Y se me acaba de morir A esta Capitán América La mujer Capitán América Como se llame Pero bueno Ok, tengo que pelear con estos Que no Todo el tiempo andan molestando Y es en serio A ver Lo que voy a hacer es terminar la misión Para ya Dejar el juego Ya, ya lo voy a terminar Tengo que pelear con este feo Me está acostumbrado Me está acostando trabajo Tengo que ir a la cámara Y ya lo sé Tengo que ir a la cámara Yo me quedé en la cámara Tengo que ir a la cámara Tengo que ir a la cámara